Para todos ustedes vamos a recordar la siguiente selección Éxito bonito, éxito de colección Se llama, se llama No te vayas sin mí ¡Ahí le va! Amor, no te vayas sin mí No me dejes así Tan lejos, tan lejos de ti Amor, no te vayas sin mí Que no ves que al partir Todito destroza en mí ¿Por qué? Amor, no te vayas sin mí Que no puedo vivir Ni un minuto alejado de ti Música ¿Por qué? Amor, no te vayas sin mí Que no puedo vivir De un minuto alejado de ti Alejado de ti Alejado de ti Alejado de ti No te vayas sin mí